¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Jota? Ah, no, era oeddy, era oeddy, coño. ¿Yo decía el moon? Mentira. ¡Yo digo moon! ¡Moon! ¡Tetra! ¡Luke! ¡Vale! 10.000 años más tarde ha salido bien, entre comillas, ¿vale? Increíble. Esto es maravilloso, esta serie cada vez va a mejor. Bueno, hermanos, si no visteis el episodio de ayer, está en el canal de Jota, fue espectacular, combate doble de la muerte, robadas, capturas, tenéis de todo, compañeros. Así que, por favor, id a verlo. Hoy, ¿qué toca, compañeros? Joder, queda Pueblo Pog. ¿Te parece Poco, no? Ah, es verdad. Como si no estuviera delante, ¿no? Sí, sí. Queda todo Pueblo Pog está repleto de reclutas del Team Skull que probablemente nos deleteen. Así que... Vale, me gusta. Pero antes, ruletita. Yo la tiraría a lo que es ya. Sí, ya, ya, mira. Ya, tírala. Está girando la ruleta que otra vez es para Echo que va volando. Para variar. Y bien, a ver si repeas, tío. No objetos. No. Vamos a ver si repea un poco el perro. Eso es la peor, tío. No objetos es un rip. Y además, a todo el equipo, como lo aclaró Echo. Es verdad, es verdad. Vale, pues, ahora vengo, chicos, porque tengo que ir al centro de Pokémon. Ah, no, se los puedo quitar aquí, ¿verdad? Si todo toque. Bueno, ir enseñando los equipos, chicos, mientras... Venga, bueno, voy a enseñar yo el equipito rápidamente porque he hecho pocos cambios. La verdad, conocéis a todos. No voy a dar un poquito la chapa, así que venga. Perfecto. Yo simplemente quiero mostrar a mis dos nuevas incorporaciones. Que uno es el Manectric muy robado. ¿What? Uy, este no es. Pepe. Este Manectric muy robado. Grande Pepe. Muy Specs. Grande Pepe acá en el corazón. Y tengo al querido Sirio que lo llevo muy regenerador. Lo cual me encanta. Ok, yo llevo... Conocéis a todos, vaya. Llevo a la revivida de Aerodactyl. A ver si hace algo contra el Team Skull. Y los demás conocéis a todos. No enseño nada tampoco. Pues yo tengo el mismo equipo que en el capítulo anterior. Excepto que he metido a nuestro amigo el... ¿Cómo se llama este? Bueno, el pájaro porque tenía un delibida asqueroso. Y ya no lo tengo. Y he metido... ¿Este estaba? No me acuerdo ni si estaba, chicos. Soy un desastre. El Dursunoa. Ese no estaba. Bueno, ya está. Es poco más. No tengo más que decir. Y porque no tienen objetos. Qué bomba, ¿no? Qué bomba de Pokémon. Quiero aclarar algo. Este combate doble creo que nos lo podemos aldear. No, no, no se puede. No se puede. ¿No se puede? Pachi ya se lo ha comido. No se puede, no se puede. No, no se puede. En serio. Entras y te hablan. ¿En serio? Sí, eso me ha pasado a mí antes. ¿Y es combate doble? No. No lo sé. Ay, no sé con quién tengo de primeras. No. Empezamos bien el cap, entonces, ¿no? Perfecto. Espera, espera, espera. Espera, Pachi. No le des aún. No le des. No sé con quiénes entro de primeras. Tres y tres. Van a ser seguidos. Ah, van a ser seguidos. Ay, sí, son seguidos. Ay, combate individual. Vale, vale, vale. Venga, venga. Let's go. Vamos a darle. Pues cuidado, ¿eh? Y abre con... A ver. ¿Un O? Este es troll, este es troll, este es troll. ¿Qué quiere decir troll? Si solo puede vender poder oculto. Cuidao. Que es un Zoroark o no así. Que pega muchísimo, más de lo que piensas. ¿Qué dices? Es Spex o alguna mierda así. Sí. A ver, tengo zumbido, ¿no? O sea… Ah, es más raro. What? Poder oculto no me afecta a mí, ¿eh? Se lo acaba… O sea, es de tipo psíquico. Es de tipo psíquico. Se lo acaba de explicar de un voltio cambio y lo maten una. Pero si un O es psíquico ya, ¿no? Ah, va con gafas elegidas, ¿eh? Sí, 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 el mío también, ¿eh? Ah, van Spex y con poder oculto tipo psíquico. De tipos. Ah, no, no, este es otro tipo, ¿eh? A ver. Vete a saber lo que llevan, chicos. ¿Ese es el segundo? ¿Ese es el segundo, Pachi? Sí. Vale. Galvántula está explicándoselo a todo el mundo, chicos. No me cojéis así en la vida, ¿eh? Darmanitan con Scarf lo está explicando bastante también. Como este tenga, superificad, ¿qué? Sí. A ver. Volvió. Volvió porque no para de comer bargas. Si tuviera algún Scarf… No es de tipo lucha, ninguno. No. Ni volador. Vaya. Este combate full cámara rápida, compañeros. Pero va a ser el segundo seguido, a ver. Sí. Sí. Venga, vamos allá. Pues lo habéis pasado volando, ¿no? Supongo. No, no. Vamos, volandísimo. Sinceramente, yo dejaría cabrilo por acá. Porque este combate de Asunao fue increíble. Con Vendaval, loco. Con Vendaval. Buah, eso sí que me fastidia. No creo que vaya con Vendaval. Va a ir con Danza Aleteo. Solo tiene dos. Sí. Volbeat. Sí, sí, sí. Nada, me va a hacer Vendaval. Relevo, relevo, relevo. ¿Cómo? Chicos, va a ser relevo, ¿eh? Yo te lo he tirado. Va a ser relevo. Tengo lanzallamas, pero está la lluvia. ¡Lanzallamas! ¡Ráfaga! ¿Cómo? ¿Cómo? Más rápido que un Manectic. Es Prankster, es Prankster. ¿Cómo? No me la contes. Claro, claro, claro. Obviamente que va a ser... Es Prankster. Relevo, hice relevo turno uno. A ver quién hay detrás. Va a ser Prankster, relevo, relevo y... Es Prankster, relevo. Venomoth. Relevo y ráfaga. Sí. Ah, es bastante boludo. ¿Lanzallamas? Es bastante boludo. La verdad que... Bueno. Ah, que hay un Venomoth ahí. Sí. Zumbido. Yo espero paralizarlo, por favor. ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo? ¡La Shash! ¡Me ha saltado la Shash! ¡Bro! Hombre, si se ha tirado un Ráfaga, ¿no? Sí. ¿Me comentan? Sí. Está, más tres de ataque especial. Se pone más tres. Vale. ¿Cuánto de rápido es Venomoth? Danza el etio de Venomoth. Eh... Ah, que tiene Shash, eh. Tiene Shash, eh. ¿Cómo? Tiene Shash. ¿Va? Y el Venomoth... Yo no se lo he explicado. ¿Venomoth tendrá Shash? No, no. Venomoth no. Venomoth no. Zumbido de Venomoth a más uno. ¡Manetri! 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 ¡Horrible! ¡Grande, Pepe! Era lo que queríamos ver. ¡Grande, Pepe! No, no tiene Shash, eh. No, no. Venomoth no, te lo prometo. Lo maté de un golpe, ya. Pero lo vas a matar, tu, broca. Veloz, animal. ¡Nunca lo matas con rocaveloz! No es por cuatro, bro. ¿Por qué? ¿No es volador? Es psíquico. O veneno, ¿no? Es bicho veneno. Es bicho veneno. Hasta luego. ¡Grande, Jota! Saludos. Joder, qué tonto estoy, tío. Y aún así, mira lo que le quitaste. Ya, rojo. Manetri, turno uno. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estuve 40 minutos y he peleándolo para nada. ¡Me encanta! ¿Dónde están ustedes? Estoy mega perdido. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Hala, lo vamos a ver! El del capó es muy troll. El del capó es muy troll. ¡Lo voy a ver! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, bro! ¡Abre! Te lo ha dicho, eh. No sabía ni que estaba. Te lo ha dicho, Pachi. Ya, pero no he identificado el coche, ¿sabes? He dicho... Sí. Pero, pero... Cuando es estar mega loco... Nada, nada. Cuando eso no empecéis, porfa. No empecéis, no empecéis. O sea, que voy a ponerme la sas. ¡Cofagrius! Le meto un desarme que lo mato. Es una locura. Gran desarme le voy a meter. Gran desarme le voy a meter. ¿Solo le pega al chiniestro? No. Sí. Sí, sí, sí. Estoy fantasma, claro. No tengo ninguna de las dos. ¿Me puedo sentir este combate? Ese Manectric te duró bastante, la verdad. Hazlo, por favor. ¡El Manectric de Jota, tío! Los Pokémon robados no salen bien nunca, eh. Nunca, eh. Realmente. Pues no nos obedece. Siempre pasa algo, tío. Hay una maldición. Fuego Fatu, pero ¿qué haces? Tío, de verdad. O sea, es increíble. Es que es increíble. Es como la inteligencia artificial en tu juego está rota. Así nunca. Así nunca. Se ha perdido el norte en este juego, eh. Fuego Fatu o un Galvántula. No tiene sentido. Te voy a poner la red viscosa para el que venga después. Fíjate. Soy hasta generoso. No te mato todavía. ¿Qué va a hacer? A ver. Doble equipo. Bueno, espérate. Espérate. Espérate, que esta me la conozco yo, eh. Que yo soy de este equipo. Un sombrío. No, debería. No. Bueno, no lo falles. Claro, es que no es tierra. Es fantasma puro, claro. Es fantasma. ¿Por qué pensás que es tierra? Por el Roaneribus. Es roca, ¿no? Es tierra. Se te fue, se te fue. Es tierra. Mister Mine. Mister Mine. Que va a tener algo Ada, obviamente. Me va a meter una onda sartera de locos. Pero Empolion lo va a aguantar. Campo psíquico. ¿Cómo? ¿Cómo? Campo psíquico. ¡Ay, tiene semilla! Defensa especial se sube. No me la contes. ¿Cómo? Hermano, ¿por qué les digo todas las estrategias? Sí, cállate un mes, ¿no? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? A ver, que ahí me da igual. Campo psíquico. ¡Paz mental! Psíquico. ¡Paz mental! Te ha metido un paz mental. Hay que enerfear a la Alvántula, eh, chicos. Porque no tiene ningún tipo de sentido este Pokémon en lluvia. La Alvántula está loco, ¿no? Es pero loquísimo. ¡A tu cat! Psíquico en campo. ¡Grande, Felipe! Qué fácil este combate. Qué fácil. De chill, de chill. No, muy fácil este combate. Sí, sí, sí. Esperad, esperad, que yo no he atabao. Uy, uy, uy. Y mete a Salame enfrente a un Hada. A Salame delante a un Hada. ¿Es Hada? ¿Es Hada? Bola Sombra. Bola Sombra. Bola Sombra. Ojalá le hiciera bola Sombra. ¡Oh, cómo pega! ¡Oh! ¡No! ¡Critico! Con el campo psíquico. Cuando nadie ha dado un duro por este combate. ¡No! Rocavelos. Rocavelos y lo tiene. ¡No! ¡No le tiras rocavelos! ¡No le tiras rocavelos! ¡No le tiras rocavelos, por favor! No lo matas nunca, nunca lo matas. No, no, que está el campo. Está el campo. Es que está el campo psíquico. No funciona rocavelos. No hay hijos de p*** sois, tío. Te estaba vacilando. Te estaba vacilando. ¿Qué chiste, amigo? La rocavela de lo tiene va volando. ¡Va volando! ¡Va volando y crítico! ¡Va volando! ¡Va volando! Hubiera sido genial dejarla hacerlo, chicos. Hostia, se hubiera tinteado mucho. Sí, sí. Me habría ido, seguramente. Y no volvía. O sea, desconectaba y ya está. Bueno, mientras Eko vuelve, voy a hacer piso. Venga, yo también. Bueno, Eko ahora que estamos nosotros dos. ¿Nos ponemos algo full ilegal? Un superguarda. Nos ponemos a un hermanito de incompetencia. Alcana en superguarda con la equitación. O sea, lo que es con la equitación con un nuevo Helio. Ah, yo decía, ¿cómo? Dale. Perfecto. A la ventanita. A la ventanita cual ladrón. Ah, pero no presenta nada. Pero no presenta. No, no presenta. Bueno, gente, presento yo, que cuando quiere vamos contra Guzmán, pero no sabemos si es combate doble. Tenemos el combate doble, sí. Pero va a ser, de verdad, combate doble. Sí. Por cierto, me saqué al logro y me puse a Gudra. Perfecto. Tiki. No sé ni qué equipo tengo. Ah, vale. Ah, es que voy volando. Sí, sí. Va a ser combate seguro. Sí. Sí. ¿No? Bueno. No, no, Gutman. ¿Cómo, cómo, cómo? Gutman, Gutman, Gutman. ¿Cómo? Gutman, Gutman. Menos mal, menos mal que no entre al combate. Porque tengo que abrir con aerodáctil. Vale, vale. Perfecto. Sí, menos mal. Chavales. ¡Se viene Gutman! Tengo miedo. Vamos a ver qué tal. Tengo bastante miedo, la verdad. Bastante. Era tipo bicho, ¿no? Obviamente, muy bicho. Todos a poner las rocas. ¡Ah! No os acordáis de la mega, ¿verdad? No tengo rocas. Sí, mega pinsir. ¡Mega pinsir! Llevo a Darmanitan Scarf únicamente por ese pinsir. Yo no llevo ningún Scarf porque no tengo objetos. ¡Perfecto! Aún así va a ir volando. ¡Eko va volando! ¿Cómo Shora? Así soy. Vale, empieza con un isopot que me mata de un golpe con… No, Scaramuta es… Bicho, es bicho. Es bicho, ¿no? ¡Ah, pero yo voy volando con eso! ¡Al 80! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Al 80! Habéis guardado, chicos. Sí, sí, yo guardé justo antes. Eh… Yo no sé si guardaré. Jugémoslo así, jugémoslo así. Tienemos show, jugémoslo así. ¡De verdad! Son cinco turnos. Cinco niveles aquí son como del cinco al quince o al veinte. ¡Ripiamos todos! ¡Ripiamos todos! Bueno, pues vamos así. ¡Vámonos, sí! ¡Hala, hala, hala! ¡Sin miedo! ¡Mete las púas! ¡Ramparrocas! ¡Hala, Aerodacti! ¡Ya puedes morir, bro! ¿Pero qué ocurre ahora? ¿Qué va a tirar él? ¡Púas! ¡Hidroariete! ¡No, me ha matado un golpe, obviamente! No, 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 no. ¿No tiene Sash? Debe tener Sash. Es mucho cinco niveles, eh. ¿Las púas cómo son? ¿No se pueden quitar estas púas? Sí se pueden quitar. ¿Cómo? Si tienes... Pokémon tipo veneno. Rápido spin, el ataque. Solo, solo. O despejar. ¡Joder! Vale, y a los voladores no le pegan, ¿no? Las púas. Las rocas sí, las púas no. Vale. ¡Tiene un full hair cross! ¡Terremoto! Sí, con llama esfera. ¡No! Con llama esfera, equipo. No, no, no. Lo quería paralizar. Pues... En cualquier caso... Van mal. Bueno, le he puesto rocas y la red viscosa. Ya está. Espero que alguien pueda suipear esto. ¡Uy, falla el roca afilada! Hair cross, terremoto con agallas. ¡Shoney, Shoney, Shoney, Shoney! No sé ni qué hacer, la verdad. Tengo una debilidad, Shoe, el terremoto. Le voy a pegar... Cinco niveles son muchísimos, eh. Son muchos, son muchos. Son muchos, son muchos. Muchísimos. Son muchos niveles, sí. Sin duda alguna. Vuelte o camión, let's go. No, tengo todo débil a terremoto. Todo débil a terremoto. ¿Cómo te gusta, eh? Empolio, Manetric, Escavil, Darmanitan. ¡Grande! A ver, eh... No te van a rimear, lo sabéis, ¿no? Sí. ¡Dios lo que pega el Heracross, chaval! ¡Quemado, eh! Tiene unas agallas... ¿Heraacross es muy rápido? Es rápido. No tanto. Yo estoy siendo más rápido con todos. Pero tampoco es lento. Tiene. No es lento. Pero claro, como nos lleva cuatro niveles, va a ser más rápido. Va a ser más rápido... Exacto. Volcarona. No tengas botas ni nada así, ¿no? Aquí no existe ni la botas. Dios. No, chita. Buah, es que... Va volando, Eko, va volando. Es difícil que con la red viscosa y las rocas no gane este combat. Ah, que pusiste red viscosa, que perro. También. Joder. Es que es desfase esto, eh. Va con barbaridad que le va a borr... Va a borr... ¡Deletiando Pokémon! Sí, sí, sí. A ver, puedo fallar aquí, eh. Sí, sí, sí. A ver. A ver, el roca afilada. A ver, el roca afilada, ¿cómo falla? Perfecto. Joder, es que no falla una, tío. Ya él le ha fallado una roca afilada que le mataba al Pokémon de tipo bicho, tío. Sí, sí. Lo mataba de uno. Me mataba a la Mántula y lo ha fallado. Es que es increíble. Nada, así no se puede jugar, chicos. Bueno, espérate, ya. Mega es muy rápido, ¿no? Sí, bastante. Y tiene una archibola. Ya. A eso voy. Poder oculto de qué tipo, ya verás tú. De tipo hielo. A ver. Mátalo de una. Sí. No puedo ver... Sí, de tipo hielo. De tipo hielo, ese. Descanse en paz, José, amigos. Rrrr. La valla. Sí, sí. Con la valla, eh. Con la valla. No, con la valla. Mírate esto. Me va a hacer roca afilada crítico. ¿Os apostáis? Eh... Puede ser. Bueno, falla bien. Menos mal. No tan crítico como ese. Vamos. Bueno, voy a cambiar. A ver si consigo sobrevivir. Chicos, si me lo paso sin bajas, me regaláis algo. Nada, eh, triloque. No, te robamos. Si te lo pasas, sí. Oh, puede ir pasando. ¿Qué se bustee? ¿Qué se bustee? ¿Qué se bustee? ¿Qué se bustee? No, es que no te pega nada. No se bustee. Es lifeform. Pero esta locura. No se bustea, mi perro. Ese bicho pega mucho, eh. Sombra vil. ¡Aguanta, Antonio! No aguanta. No tengo... Esto me mata, creo. No tengo... No tengo sash. Si tuviera sash, es otra cosa. No me va a revolcarona, porque... Se ha metido un danzaleteo. Como se mete a otro, se va a meter otro, lo sabes. Sí, sí, ya sé. Se va a meter 40, si quieres. Ya lo sé. A ver. A ver, Felipe. Que viene ahora. ¡Zumbio! Mierda, volcarona más rápido que yo. Hostia, no te pega nada. Me funde. Me funde, me funde de un ataque fuego ahora neutro. Mierda, más rápido. Soy idiota. ¿Alguien sabe qué velocidad tiene el escaramuza? Si tiene más prioridad que un sombra vil, por ejemplo. Eh... Tiene más uno. Pues sombra vil. Let's go. Me va a revolcarona. No lo puedo creer. ¿Te va a barrer? Sí. No, algo... Bueno. Mucho te tiene que pegar para barrarte, eh. Eh... Mira. Ya está más dos. Se tiró dos antes al leteo. Me pega. A dogma me lo me dio. ¿Qué tiene? ¿Kiga drenado o energy bola? Tiene. Tiene que pegar lo toco. Me va a barrer. No lo toco, no lo toco. Onda, ignia, rip, empoleon. ¡Felipe, un PS! ¡Un PS! ¿Un PS? ¿Un PS? ¡Qué barbaridad. ¡Crítico! ¡Y crítico! ¡Nah, nah! ¡No fui crítico! ¡Ay, el torrente, el torrente! ¡El torrente! ¡Giga drenado! La mejor habilidad del mundo. ¿Cuál es la habilidad oculta de empoleon? El competitivo ese. ¡Ay, no se lo pusiste! ¡No! Y me ha quedado salvar el combate. Bueno, yo aquí seguramente lo pase mal. Sí, sí. Me imagino, me imagino. Me la tengo que jugar a... Que no falle el rocafilada. Soy más rápido. Yo aquí sacrifico... Como se meta Dan Zaleteo en este turno que me protejo... De verdad que rompo el ordenador. ¡Rip! Venga, rocafilada. Me la juego. Vinci eres rapidísimo. Ya, pero le he bajado la velocidad con la... A ver. Con la red viscosa. ¿Eh, perro? Bueno, confío en el pájaro. ¡Vamos, pájaro! Venga, toma por culo. Ya está. Un cuerpo. Eh... Pico taladro. Que me mate a empoleon. Que me mate a empoleon no me sirve de nada. ¡Rip empoleon! ¡Uh! Danza espada. Una increíble, tío. ¡Mira, pinci! ¿Por qué le hace eso? Danza espada. Ya, no lo he entendido muy bien. La verdad. Pico taladro y... Eco sin cuerpos. ¿Sin cuerpo? No, un cuerpo, un cuerpo. Un cuerpo, un cuerpo. Ataque rápido. Ataque rápido tipo huevador. Voy cinco niveles por debajo de Guzmán y aún así, un cuerpo. Y sin objetos, o sea... Y sin objetos. Eco va volando, de verdad. ¿Cómo fuiste más rápido con me a pinciro? ¿Quién? Por la red viscosa. Let's go. Pero si... Ah, claro. Cuando entra es pinciro, no volador. ¡Danza espada! Como falla el avalanche, arrepeo. Es que es muy difícil ganar a alguien teniendo trampas rocas y red viscosa. Me paso el combate. ¿Sin cuerpo? Aguanta, con dos cuervos. No me quemes, no me quemes. Vale. Ojo a la avalancha, eh. Lo rapeas. Sí, sí, lo matas, lo matas, claro. Ah, joder. ¿Y quién he perdido? Al... Tú es uno, sí. Eh... Buff este combate. Buff este combate, eh. Pero no ha estado tan mal, eh. Podríamos haber rapeado todos. Por los niveles, pues... ¿Qué tenía el jam mega? ¿Qué tenía el jam mega? No, hay esa cara, René. Lo malo es el impulso. Bueno, eso no va a ser más rápido con ninguno, en ningún caso. Ya. Es que quiero intimidar después al mega pins. Ya. Lo entiendo. Entonces sí. ¿Cuántos cuerpos son? Hijo de puta. Te va a flinchear todo el rato. Uy, cómo pega. Tal cual. Me va a flinchear todo el rato, tío. De hecho, me voy a recuperar porque se va matando. Tira a recover. Ah, se protege. Qué buena, qué buena, qué buena. Te lo ataque ahora. Sí. ¿Te ha hecho zumbido? Uf, la defensa. Uy, te bajó defensa especial. Nada, nada, cae, cae. Sí, sí, pero defensa especial abajo. Y le queda el mega pinsir, que no hay ningún problema. Sí, eso. No, pero le queda otro. El golizopo. Oh, golizopo. ¿Qué me va a hacer? Físico te va a hacer… Sí. Escaramuza. O escaramuza o el de agua, ¿cuál es? Hidroariete. No creo que lo haga. Hidroariete. No creo. Pero soy más rápido, eh. Bueno, si me hace escaramuza, no. El escaramuza es un dolor. O sea, el golizopo es muy lento. Es muy lento. Tira el ataque ahí a lo loco. 40. Y yo… O recover, incluso. A ver, tengo 20 puntos más de base, pero… Yo tiraría el recover y después tiraría ataque. Escaramuza. Escaramuza. Por eso. No, pero no. Lo aguanta, lo aguanta de sobra. Sí, sí. Un recover era mala. Claro, por eso era el recover y después tiraría ataque. Vale, me queda el… El megapince. Ahora empiezan los problemas, chicos. Tirarle un juego sucio por si se tira un danza espada. Oh, trigger. Es buena. Sí. También es buena. Ah, nada. Tan buena no es. Ah, claro. No se quita mitad de vida. Hijo de puta. No. Claro, es que me va a hacer algo lucha, creo, eh. Es posible. No sé qué tiene, tío. Tengo que sacrificar a este. Demolición le va a hacer. El tío más que es que es que… Como se meta danza espada… Pachi, pachi, claro. Se mete danza espada y te ripea todo el equipo. Sí. Porque siquiera más uno. Claro. Te conviene con Poder y con tirarle juego sucio para que no se guste. Le vas a quitar mucho. No, no. Vas a quitar mucho igual. No, no. Tiene que sacar a escadril. O sea, aún puede hacerlo bien. Si saca a escadril, se lo carga de una. Le pega por cuatro. Escadril es más rápido. Escadril no es más rápido que Mega Pinsir. Mega Pinsir tiene 105 de base. Sí, sí. Y está al 80. ¿Tienes las puas puestas? ¿Tienes las puas puestas? Las rocas. No, no, yo no. Vale. Ok. Es foulplay. Eh. Es hotis. O. Foulplay. Ojo, cómo te ayudamos. Me va a hacer golpe, me va a hacer golpe. Sí. Bueno, con eso no creo que te mate. Sí, le va a cascar bastante, eh. Un demolición. Un demolición lo mata, pero es para que no se tire. Golpe. ¡Trené! Lo mata, lo mata. Es que cinco niveles son muchos. Entra a escadril y lo tiene. Ya, pero cinco niveles. ¿Por qué tipo volador? Joder, Porygon, tío. ¿Avalanche que no lo falle? No lo falles. No lo falles, porque es su hit que yo. ¡Uy, cómo pido! No lo falla. Vamos, vamos, vamos. Y... ¡Para tu casa, Guzmán! Ese Porygon muere más que el Primarina. No, no, solo murió una vez, eh. Dos, dos, dos. Dos. Bueno, dos. ¿Cuántas recuentos de muertes, chavales? Yo tres. Yo dos en total. Yo uno. ¡Qué coperro! Estoy abonado a las ruletas. A ver, revivir todos a uno. Yo revivo al Porygon. Yo sí, yo por mí lo veo. Es un buen trato. Es que le tengo mucho cariño a mi Porygon, tío. Bueno. Voy a curar tu Pokémon. Revivir siempre me viene bien. Vale, perfecto. Revivimos uno a cada uno. Acá nos estrechamos la mano. Sí. Acá alianza. Sí. Let's go. Joder, tío. Quiero revivir a Blaziken, pero es que... Sí, para el siniestro. Sí, 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 sí. Blaziken for the win. Ok. Me niego a tener un tierra. Me da igual. Perfecto. Ok, pues yo revivo al Porygon. ¿Vosotros? Yo a Salamence, que quiere morir un poquito más. Yo al full Clefable. Ojo, Clefable. Qué bueno para el siniestro. Y eco a Blaziken. Perfecto. Sí, yo Blaziken. Vale, pues... Creo que se viene prueba de... O sea, no. ¿Cómo se llama? K1 de siniestro. Ya. Directamente. Sí, sí. Llegar al puerto y estar ahí esperándonos. Vale. Para el siguiente capítulo, ¿no? Sí. Con Pitruenos, hasta aquí este pedazo de episodio. Espero que os haya molado. La verdad es que voy volando. Espero en el siguiente. Vamos a poner una ruleta mega loca o alguna cosa. Porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Y espero que dejéis vuestro like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y que os suscribáis a todos los canales. Ya lo sabéis. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.